¡Hola! ¡Niño! ¿Cómo voy? Ya nos quedan bien los chicles ¿Qué? ¿Maldita los chicles? ¿De qué? Ya se salió, ¿ya te has? ¿Ya? ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿To ir a la tarpa? ¿Quién va a la tarpa? ¿Y a qué? ¿Te va a ir a Manuel? A Manuel, si se puede ir a la tarpa un poco. ¿Vale? ¿Puedo ir a la tarpa un poco? ¿Puedo ir a la tarpa un poco? No, ahí está. ¿Puedo ir a la tarpa? No, no.